bienvenidos y bienvenidas a lo simple no vale hoy tengo el placer de contar con mario minge que escribe en zona mixta qué tal estás qué tal alberto de nada un placer el mío de estar aquí con el canal también con Sara y nada pues encantado y con ganas de hablar y de encargar un poco la situación del sevilla y bueno Sara Bertosa que escribe en la gente libre qué tal estás de nada vamos a hablar del sevilla antes de entrar en el mercado de entrenador que mucho de lo que hablar mario empezar por ti en qué contexto viene sevilla que en estas últimas temporadas tiene una estructura débil por decirlo de inestabilidad que hay mucha salida de entrenadores llegada en la plantilla cuenta un poco cómo estás viendo desde que se marchó un poco mendelíbar bueno desde que se marchó mendelíbar el sevilla ha sido una montaña rusa toda la pasada temporada pero hay que entrar un poco en el contexto de la situación del sevilla para entender el por qué esta situación primero viven una situación crítica a nivel institucional con una pelea de poderes dentro del club en lo que se refiere a la batalla accionarial tanto por la parte del actual presidente del sevilla josé maría el nido carrasco unido en este caso a bebe castro quien fue expresidente hasta el pasado mes de enero por una parte y el padre en este caso del actual presidente josé maría el nido benavente junto a un paquete accionarial americano que intenta regresar el poder del sevilla fútbol club esa es esa batalla accionarial al final más allá de que se quede en la parte institucional también deriva en la parte deportiva y en la crisis en este caso que tiene el club más allá de eso a nivel deportivo las últimas temporadas pues uno un coste muy muy elevado y por encima de las posibilidades del sevilla fútbol club lo que se refiere a límites salariales y a jugadores con fichas muy altas y con malos resultados en este caso a nivel deportivo a las dos temporadas rozando jugando con la zona de descenso con presupuestos de champions league y las dos últimas participaciones si no me equivoco las dos o las últimas tres participaciones en la máxima competición continental cayó en la fase de grupo sin buenos resultados todo eso ha generado una bola de nieve que ahora mismo ha explotado en esta mala situación o en esta crisis en este caso a nivel institucional y por eso ahora mismo el sevilla se encuentra en un absoluto proceso de regeneración que es el mensaje que abandena el actual presidente del sevilla entonces desde que se marchó el mendilívar pues la pasada temporada fue un poco de intentar salvar los muebles primero con el experimento del 10 de diego alonso que no salió luego con quique sánchez flores que acabó nuestra pelea entre el propio entrenador y la directiva y ahora pues con una apuesta 100% del actual director deportivo víctor horta que es la de francisco javier garcía vivienta que veremos a ver cómo sale será todo lo importante que ha comentado en mario también monchi víctor horta esa salida aunque yo creo que lo principal es lo de la crisis institucional que hay también un poco de dirección deportiva que te parece también lo del director deportivo yo creo que hace lo que puede en base a los medios que tiene porque por lo que ha comentado varios la situación institucional es de económica es una catombe y pocos recursos tiene si acertado con la ficha que que ha hecho ahora pues para ver lo que a lo que da el equipo en mario también es muy importante dar salida a estos jugadores que tienen un alto salario y colocarlos que estamos viendo cómo está saliendo recientemente por ejemplo ya nos hay han salido anteriormente en otros periodos fernando rakitic pero todavía quedan algunos jugadores con salario alto sí bueno fernando y rakitic fueron más un poco situación más bien creo que más a nivel deportivo de creando jugadores que bueno que no están contados con tantos minutos y querían buscar otros caminos pero sí que cierto que en sevilla tiene jugadores con un salario altísimo e inasumible por parte del sevilla el caso de ya nos hay que tiene un coste anual de unos siete millones frutos acaba de marcharse cedido a las palmas pero tan solo por el 30 por ciento es decir el sevilla todavía va a seguir pagando una gran parte de su traspaso de su ficha luego está el caso de direini recién rescindido y hay otros jugadores que están en plantilla el que se ya abiertamente le busca salida el caso de juan jordán hay una batalla entre tanto el entorno de jordán y el sevilla fútbol club para intentar buscarle una una salida que ahora mismo el jugador no está poniendo de su parte por ejemplo jugadores como ludwig augustinson como óscar rodríguez marcao o el propio tanguini en su que tiene una ficha de ocho millones brutos estamos hablando de una ficha de equipo top a nivel europeo y que para el sevilla le supone por una un grandísimo espacio lo que se refiere a su margen salarial es ahora claro todos estos jugadores además que el entrenador ni los quiere no a muchos de ellos que te parece un poco todos los jugadores que han mencionado mario difíciles de colocar imposible yo creo que lo tiene muy complicado seguía porque aparte de su salario el rendimiento que ofrece en también ellos tampoco es un jugador de cadenas de estar aquí bueno el guarda de la chica tiene alguna temporada buena pero oscar horrible ni azul irregular marcado siempre está lesionado entonces son muy complicados no obstante yo creo que marcado en los minutos que ha jugado hasta un buen nivel mario también ha sido un claro ejemplo rafa mir no a valencia ahí ha habido un accidente entre un club otro jugador sí sí bueno lo de rafa mir es otro capítulo más en la batalla institucional y también un poco de egos que había en el sevilla no al final rafa bueno vivió una situación un poco compleja que yo creo que él mismo se creó porque él estaba obsesionado con volver a valencia el valencia tampoco puso muy de su parte sabemos también la situación que vive el conjunto che equipo que al final ahora mismo pues juega con con todo lo que puede para para adaptarse al presupuesto que le pone peter lee entonces al final en ese tira y afloja al final se acabó creando una muy muy mala relación que acabó con bueno pues con este año con por fin la salida porque el pasado mercado invernal la situación se agravó se agravó mucho hay que recordar que rafa mir estuvo apartado desde el pasado mes de febrero y ahora por fin parece que va a poder contar con minutos y veremos a ver si es capaz de relanzar su carrera en mestalla lo que es una realidad que ahora mismo la relación está en rota el jugador sigue siendo propiedad del sevilla se ha marchado cedido con acento y compra pero sabemos que el valencia vamos a ver si puede pagar a sus cinco millones pero lo cierto que la relación es rota yo creo que hay que ver tan solo la entrevista que ha hecho con con dazón exponiendo su verdad y habla habla de no del circo pero sí que de las situaciones un poco surrealistas que vive el sevilla temporada tras temporada porque yo creo que para una persona que lo ve de fuera tiene que ser qué está pasando allí porque lo que era todo camino de rosas y un equipo que luchaba por europa y cada mes mes y medio tiene un capítulo diferente cuando no es una batalla una junta de accionistas es una salida es un problema y es la realidad que yo le sé y ahora mismo yo creo que no han sabido leer bien la lectura de los jugadores que ofrecían un rendimiento alto en el club con la con el acierto de nuevos fichajes yo creo que ha habido mucha desorganización por parte del club no sé por también influirá mucho claro el tema económico pero al final no han sabido hacer esa transición que algunas temporadas atrás es lo que la funcional sevilla vender jugadores si está en un alto rendimiento sacar dinero y los fichar el dinero es invertirlo en jugadores jóvenes jugadores que también siguen dando el mismo rendimiento esas operaciones que se producen de entradas y salidas y beneficio económico y ahora mismo no se produce eso no totalmente porque al final es que sevilla cuando empezó a pelear por la liga hace dos tres cuatro temporadas las dos últimos años de jure lopetique apuesta por jugadores de mayor edad de mayor contraste y que al final tú cuando fichas un jugador de 28 29 30 31 años que te aporta rendimiento inmediato no te genera plus valía futuro y al final siempre ha sido el modelo de negocio el sevilla football club tú el papu gómez era consciente de que le ibas a gastar 8 millones de traspasos y un salario alto pero que tú no le vas a sacar 20 25 millones de euros como se lo sacaste en su día que venga miro a carlos vaca y con eso el sevilla jugó y le ha costado muy caro porque ni han sacado plus valía ese tipo de jugadores han tenido un coste muy caro y tampoco el rendimiento deportivo ha sido acorde a lo que tú pretendías y esa bola de nieve que es lo que te he comentado antes ha acabado de pararnos en que el sevilla ahora mismo intenta liberarse esa ficha y esos dineros que ahora mismo le hace falta para poder volver a este tipo de mercado de fichaje que es el que estamos viendo de jugadores jóvenes revalorizables e intentar volver a generar ese modelo de negocio que al sevilla en un día le llegó a hacer un grande de no sólo de españa sino de europa pero para eso tienes que tener el tino de acertar muy bien con el fichaje y luego saber darle salida del momento óptimo que no es ni mucho menos sencillo ahora te pregunto a ti mario que te parece garcía y pimienta ilusiona a la ficción no ilusiona yo a mí sí me gusta pero porque su primera la primera parte de temporada de pasar con las palmas fue muy muy buena sí que es verdad que el equipo se le cayó pero yo creo que al sevilla le puede venir un técnico como es mario este este técnico es un poco el juego de lluvia lopete y unido que sean similares pero sí de posesión del balón en jugadores con calidad técnica para jugar un poco asociativo también transiciones rápidas obviamente pero pero qué te parece también a mí me parece la absoluta antítesis de lo que tenía el sevilla el año pasado con quique sánchez flores vamos a pasar el sevilla de una defensa de tres centrales muy arropadito y a no querer complicarte la vida a lo que llamamos tres partidos de temporada lateral a los guardiolas metiéndose como falsos interiores defendiendo a 40 metros jugando con un punta un poco a modo de isla y muchos medias puntas es un poco la antítesis yo creo que ahí yo creo que nadie puede dudar de garcía y vienta como entrenador yo creo que el año pasado dio una sorpresa pero lo que está claro es que tiene jugadores a día de hoy a día de 27 de julio para jugar a una cosa totalmente distinta de lo que tiene y después de la rueda de prensa con el alipija lo ha dicho él espera tener una plantilla muy distinta a la que tiene ahora porque y de perfiles muy concretos porque ahora mismo él no puede desarrollar todo el fútbol que a él le gustaría y eso va a llevar una paciencia que en sevilla precisamente de eso sabe muy 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 poquito entonces veremos a ver no digo que ilusione pero sí que es cierto que ahora mismo necesita el sevilla ser consciente de que tiene que buscar un proyecto más a medio largo plazo y no algo inminente porque es una irrealidad a día de hoy para exige fútbol club de lo que lo que hemos estado hablando un poquito no hay que trabajar el mercado muchísimo para tener más jugadores de de los que quiere garcía pimenta para poder exponer su juego el juego que le gusta en el campo no sí a ver si bien en jugadores que le valgan que le gusten y que le van a sacar máximo rendimiento posible en mario turistas jugadores pueden reforzar el sevilla o que puede tener nada para poder exponer este juego porque yo creo que lo que te has dicho económicamente el sevilla a ver qué puede inspirar de esos jugadores de calidad que hay en el mercado pues jugadores cedidos en este caso de no tengan minuto y que le pueden encargar el perfil caso de jaúl nígue que yo creo que ha sido una gran sorpresa para todos a nivel nacional con un jugador que ni un gran cartel en el rico madrid se ha bajado tanto el sueldo para marcharse ya perdonó tanto dinero para marcharse y el sevilla san biloconga que acaba de llegar también un perfil también de centro capista más técnico peque que ha sido una gran sorpresa en segunda edición es ese tipo de perfil y lo que le falta el sevilla centrales rápidos porque no tiene y está haciendo ahora mismo está haciendo aguas en defensa sobre todo lo que te he comentado no defendiendo a 30 40 metros está sufriendo muchísimo en sevilla seguramente un lateral izquierdo que sea más acorde al perfil de garcía pimienta porque creo que pedrosa es no digo que sea un lateral pero sí que es un lateral más de llegar a línea de fondo y lo que quiere garcía pimienta es un falso centrocampista como lateral izquierdo y un 9 asociativo que era lo que buscaba con azmón el delantero iraní del bayern leverkusen que parecía que lo tenía hecho pero se ha acabado marchando a dubai y busca más que un delantero centro un falso 9 que sepa moverse entre líneas y que él se pueda también un poco de ala esos medias puntas esos jugadores de segunda línea que también apoyen el gol en ese tipo de delantero centro que además ya lo recalcó mucho en rueda de prensa y que viene buscando sí que te diría centrales rápidos seguramente un lateral izquierdo con mayor calidad técnica y sobre todo uno o dos delanteros centro que sean del perfil que busca garcía pimienta Sara te has podido ver el partido del del torneo no sé si lo has podido ver que ganó 1-0 al equipo de benzema no sé si te ilusiona un jugador que está ahora mismo de los que han fichado te ilusiona a ti alguno en juque en juque sobre todo en juque pero es verdad que ayer se puede ver la primera parte tú ves algún perfil de los nuevos que crees que va a ilusionar que no sé a ver si era yo que es un futbolista distinto yo creo que ese tipo de futbolistas divertidos que a ti te gusta poner la tele solo para ver a ver qué se inventa o qué se saca de la manga no es un driblador nato y de los que ya hay poco también te digo de un futbolista africano que un día te puede hacer un partido maravilloso y luego te puede hacer tirarte de los pelos durante delante del televisor a mí personalmente de lo que ya veía en la premiere y me gustaba mucho me gusta mucho al versar miloconga porque es un centrocampista que aparte de ser un seis también que puede llegar a ser con donde también tiene buena salida de balón y con ganas también de ver a peque porque ha sido una de las grandes sensaciones en este caso en la segunda división es un media punta con muchísimo gol creo que ha llegado casi a 20 goles con el rato de santander y para no ser un nueve son números fantásticos veremos a ver si es capaz de desarrollarlo en sevilla porque además un tipo de centro bueno media punta falso nueve que lo tuvo garcía pimienta en la masía en el barça atlético y bueno interesante ese primer año en en primera división y ojalá se lo preguntaron en la rueda de prensa que pueda hacer casos vitolos no jugadores que estaban en segunda división llegan a sevilla y a partir de ahí pues lo que te digo el modelo de negocio que la que le ha hecho triunfar al sevilla los últimos años será que se puede esperar de sus otro jugador hay que lleva un par de temporadas que no dan nivel como desuso que se puede esperar de su uso pero a ver lo que pasa con él depende del partido también de contexto en el que se encuentre mario que garcía pimienta por lo que plantea yo creo que puede ser un entrenador que puede sacar más partido a su uso pero claro depende del jugador también el nivel en el que esté mira viene viene garcía pimienta tal vez en el peor momento para su uso porque se encuentra en su último año de contrato porque tiene una ficha muy alta pagó el sevilla en su día 20 millones al miran por él y es un jugador que seguramente si costase menos y tuviese otra edad seguramente sería un fijo pero es verdad que el sevilla le está buscando salida porque tiene una ficha inasumible no es la prioridad hay muchos jugadores antes de los que da salida pero sevilla vería con buenos ojos darle un rendimiento económico antes de que termine su contrato 2025 más allá de eso para mí en lo que se refiere a calidad técnica es el mejor jugador al nivel de calidad técnica que tiene el sevilla cuando él quiere jugar fútbol el sevilla juega de forma diferente y la última europa list se le vio que era un futbolista que es determinante si él quiere y se encuentra en el tiempo adecuado pero también tiene que jugar a su tiempo a su uso no le puedes pedir ida y vuelta a correr presionar bueno a un jugador de venir a tocarla al pie y de encontrar ese último pase o ese centro que muy pocos jugadores tienen para para ofrecer algo diferente que se adapta a la cimienta así y pero no creo que tenga garantizada su presencia en la temporada que viene el sevilla y bueno para terminar cuál crees que deben ser los objetivos del sevilla para la próxima temporada empiezo por tizana y luego que me diga mario cómo los objetivos del sevilla para la próxima temporada cuáles deben de ser y siendo la lista realista mitad la tabla como en esta temporada anteriores el sevilla no está para más yo creo que el sevilla tienen que conseguir en enero febrero 40 puntos y a partir de ahí dependiendo de la temporada pero sobre todo 40 puntos salvarse bien el sevilla dos temporadas rozando con la zona de descenso y necesita una temporada tranquila a partir de ahí pues si puedes soñar en copa del rey sabemos que es una competición que a partido único si tienes suerte en los cuadros pues puedes soñar pero sobre todo 40 puntos y a partir de ahí pues si te da para meterte en la pelea por los 10 de arriba que yo creo que este año va a estar carísimo ya lo tuve año pasado va a estar carísimo pues fantástico pero sobre todo conseguir la permanencia y hacer un proyecto que tenga paciencia el sevilla de que sea a tres cuatro años vista o a dos tres años vista y no al plazo inminente porque es una es una irrealidad como te comenté antes crees que los equipos van a tener paciencia para no sabe de eso el sevilla pero a ver no sabe de eso porque está mal acostumbrada cuántos equipos han ganado ocho títulos en 20 años los ocho títulos europeos los últimos 20 años es que es una barbaridad que si lo te pones a analizarlo en frío cuesta concibirlo y el sevilla tiene que ser consciente de que ahora mismo no se encuentra en esa situación y tiene que ser consciente de que necesita tener paciencia y esperar en un nuevo proyecto regenerativo veremos a ver el sevilla de ahora mismo es una aniquiladora de entrenadores lleva este es el séptimo en dos años menos de dos años siete entrenadores lopetegui san paoli mendilíbar diego alonso quique sánchez flores no es sexy y garcía pimienta veremos a ver si tiene esa paciencia pero desde luego que la necesita la afición del sevilla para afrontar esta 24 25 pues bueno chico no sé qué decir una cosa más sino muchas gracias y espero volver a charlar con otros en en el futuro bueno un placer por mi parte encantado de estar contigo alberto y sarah y y nada pues ojalá por supuesto en un futuro ya sabéis dónde estoy y el placer es mío de charlar cuando cuando me hable creo que sí pues bueno un fuerte abrazo abrazo gracias por ver el video gracias por ver el video gracias por ver el video gracias por ver el video